Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash of Clans Hoy es un día, digamos especial, a ver, no necesariamente especial, pero nostálgico, ¿vale? El motivo es que vamos a tratar de retomar con mucho orden las secciones del botinaco de la semana y si puede ser también el fail de la semana, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues intenté en su momento abrir un enlace de Google Drive para que lo mandárais con un formulario y no funcionó porque se llenó enseguida y no era capaz de vaciarlo al tiempo que lo ibas llenando vosotros porque mandáis muchas cosas, entonces lo más cómodo es crear una cuenta de correo, ¿vale? Tengo una para Brawl Stars, pero esta es para Clash of Clans, así que se va a llamar repesclassofclans845.gmail.com Lo que tenéis que hacer es simplemente mandar fails, botinacos, troleadas, lo que sea y me ponéis en el título del correo qué es lo que hay dentro, ¿vale? Si es un botinaco ponedme cuánto habéis robado para tener así una idea y poder ir descartando y si es un fail o una troleada, pues un poquito, pues ponéis fail, la lía con los cañones Vale, pues ya está, ¿no? Eso es suficiente Con eso, pues bueno, voy a intentar hacer recopilación y a ver si sale Para grabar la pantalla de vuestro dispositivo, os diría que busquéis en internet porque cada uno tenéis una tablet o un smartphone diferente pero es relativamente sencillo, hay aplicaciones gratuitas para Android En iOS, los que tengáis iPad o iPhone ahora con el nuevo sistema operativo se puede grabar simplemente sin instalarte nada Tienes que activarte una opción, o sea que es bastante sencillo Y los vídeos directamente, en lugar de adjuntarlos al email, porque pesarán demasiado Lo que podéis hacer es subirlos a Dropbox, a Google Drive, a WeTransfer, a YouTube incluso y me mandáis el enlace Y con eso yo ya lo descargo y se acabó Y listo, y muy fácil Entonces, a ver, todo esto viene porque he estado compartiendo un poco en Twitter Algunos de... vamos, yo estoy... estoy jugando un poco, ¿vale? Al juego Entonces, no es que digas, oh Dios mío, que vaya vicio Pero bueno, frente a no jugar nada, pues ya vamos jugando Y de hecho llevo dos días guardando la RP esta porque fue una aldea abandonada Que, jolín, caramba, me hizo mucha ilusión Porque es un ayuntamiento nivel 10 lo primero Que ya, de por sí, estás un poco penalizado en cuanto a lo que le puedes robar Pero sobre todo, porque muy pocas veces... O sea, he jugado muchas horas a Clash of Clans, ¿vale? Que recientemente no tanto Pero antes sí que he jugado muchas horas Y... no me he encontrado muchos botines de más de un millón, ¿vale? Esto yo, personalmente, en el botinaco de la semana hemos visto muchos de estas, ¿no? Pero bueno, el ataque no tiene mucho misterio Primero, porque es un ayuntamiento nivel 10 Y segundo, porque, bueno, a ver Objetivamente, no tiene las ballestas cargadas No hay aquí la artillería No hay nada, he hecho un Queen Walk, sin más No me disparan las ballestas, o sea, todo es muy facilito Lo que estoy haciendo es gastar todos los hechizos, eso sí Que me los podía haber ahorrado Pero los gasto porque... Porque si no me estropea la cola de producción en los cuarteles Y entonces la liamos Pero bueno, para vuestro deleite particular Es un millón robado de cada recurso Más los 200.000 que me corresponden por la liga a la que estoy 200.000, 220.000, no me acuerdo exactamente cuánto es Pero bueno, es un buen palo Es un buen botín, ¿eh? O sea, no le vamos a hacer ascos Además, tres estrellitas que nos ayuda al bonus estelar El bonus estelar, importantísimo para poder conseguir Completar el pase de batalla Entonces, bueno, como este es el primer vídeo De la nostalgia de que vuelvan a estas secciones Pues claro, no os puedo tampoco No os puedo enseñar repeticiones vuestras Porque todavía no existen Pero bueno, ya estáis viendo Este, por ejemplo, se quedó muy cerca Este fueron 920.000 Estoy atacando mucho con los boleros y las sanadoras No sé, me genera un poquito más de... Es un escrito que conozco Y me genera bastante confianza a la hora de hacer farming Pero poquito a poco, según lo vaya retomando Iré cambiando de ejércitos E iré haciendo otras cosas No quiero decir que vaya a empezar a subir vídeos de Cors of Clans, ¿eh? No quiero haceros falsas ilusiones O sea, si lo juego, pues subiré Y si no, pues no subiré, obviamente, ¿no? Pero bueno La idea del fail y del botinaco de la semana Es poder traer vídeos los fines de semana, ¿vale? Para que el domingo o así Pues tengamos un poco la recuperación de toda la semana No sé si para este fin de semana va a dar tiempo Porque la verdad es que es un poquito... Es un poquito... Ahí he tirado dos rabias Eso es un fallo Eso es un fallo Pero... Todos somos humanos A ver, todos estos ataques están hechos con el móvil, ¿eh? Están hechos con el móvil Tirado en el sofá Viendo Netflix Entonces, claro Soy un poco manazas Y estás ahí que quieres ahí soltar Y apulsas demasiado tiempo Y te caen... Y te caen todos los chicos, ¿no? Pero bueno El... Esta aldea tiene un poquito más chicha Al final es Ayuntamiento 11 Contra Ayuntamiento 11 Que soy yo Y además es una aldea que no es abandonada, ¿no? O sea, tienen los recursos Pero... Pero no es una aldea abandonada Con lo cual, pues... Toca hacer un ataque Un ataque bien No debería ser muy complicado No tenía... No tenía un castillo del clan fuerte No tenía... No sé si todas las trampas estaban activas Porque ya veis que hay tumbas por aquí Con lo cual... Ya alguien la había atacado Y había desactivado la mayor parte de tumbas Y había limpiado el castillo seguramente Pero bueno Yo me aprovecho de ello Y al final las defensas siguen funcionando Las ballestas y la gran artillería también O sea que vamos Que no era... No era tampoco precisamente O necesariamente un ataque Un ataque que sea fácil, ¿no? Y de hecho tiene mejor muro que yo Aunque... Aunque parte de esa muralla Estaba puesta por aquí Y era en el Ayuntamiento 11 Que bueno Pues no había subido Hace relativamente poco Porque muchas defensas Las nuevas Los nuevos edificios Los tenían ahí al ladito Igual que la nueva muralla Pero bueno En fin En cualquier caso ¿A quién le importa todo eso? Al final son tres estrellas Y... Y está bien Os voy a enseñar también Os voy a enseñar también Porque he hecho algunos avances Bueno, ya estáis viendo Que la muralla poco a poco La voy completando Me falta cerrar este trozo Que ahora mismo no es prioridad para mí Pero quiero subirla toda A nivel 11 Antes de cambiar De cambiar de nivel El Ayuntamiento Y ponerlo a nivel 12 ¿Vale? Todo como mínimo Tiene que estar a nivel 11 Y ya veis que He avanzado mucho Esta muralla Con todos los anillos Que me han dado El pase de batalla Que jolín Lo voy avanzando Todo lo que puedo Y tengo algunas cosas Por ahí pendientes Que ya las recuperaré Pero bueno Con los anillos estos Que me dan Para mejorar el muro Pues mejor el muro tocho este Que me cuesta al final Más conseguir los 4,2 millones Bueno, son más millones En verdad Pero estos son 3,4 Pero ahora tengo descuento Por el pase de batalla Justamente Entonces Bueno, os quería enseñar En la aldea nocturna ¿Vale? La El taller de constructor este Que también tengo que mejorarlo Que tengo que subirlo a nivel 7 No me quedan defensas Por subir Más que esta ¿Vale? Me falta por mejorar las trampas Todas las trampas Me quedan ahora mismo Por mejorar Y muros Me falta Un nivel de muro Pero me da igual Lo voy a subir ya En cuanto mejore este muro Lo voy a subir ya Entonces Bueno, tengo que robar Un poquito más Tengo que subir La máquina bélica Subirla Subirla a un nivel más Pero Pero yo lo que os quería enseñar Era Un ejemplo de fail ¿Vale? Un ejemplo de fail A ver si todavía sigo teniendo La repetición La compartí en Twitter Esta, esta, esta Esta es muy épica ¿Vale? Esto es un fail de la semana ¿Vale? Un fail es cuando tú dices Vale, pues vamos a atacar Por este lado Vamos a tirar Pues primero los gigantes Tanquean a los cañones Tires luego los cañones Con ruedas Como no hay aquí Mucho daño de punto No es necesario llevar rompemuros Entonces, bueno, pues O bombarderos Entonces llevar simplemente El doble de cañón ¿Vale? Solo tengo cuatro campamentos Aquí tiro todos los cañones Y automáticamente Todos los cañones me saltan Y Se supone Y uno encima me vuelo O sea Se supone que los cañones Que deberían estar protegidos Por los gigantes Pues automáticamente Me he quedado con solo Un cañón Que es este de aquí Que es el único valiente Que ha tenido la suerte De no caer en una trampa De empuje de esas Así que Podríamos decir Que el ataque es un fail A ver Luego no ha sido tanto fail Porque he ganado la partida Pero Pero no es No es lo que uno podría esperar ¿No? De tal y como empezó el ataque Porque solo conseguí un 39% Consiguió una estrella Eso sí Porque el cecañón El héroe Consiguió tirarme El taller del constructor Y Antes de que lo matara El multimortero Este de aquí Entonces Hombre Pues eso Eso me dio un poco Un poco la vida ¿No? Aquí se mueve un poquito Golpea el El campamento ese Y aquí ahora cuando avanza Pues el multimortero Sí que lo va a matar Pero como se queda clavado En el sitio Todavía en llamas Pero Le da tiempo para tirar El recolector Pues hace el 39% Entonces Eso es un fail de la semana O sea Hay muchos ejemplos ¿No? Entonces bueno Pues simplemente Es eso Que si queréis mandar Vuestras repeticiones Y salir en un vídeo Pues me lo Me mandéis las repeticiones Me ponéis un poquito Si queréis que Que mande saludos A vuestro Con vuestro nickname A vuestro clan Etcétera Pues todo eso Y lo pongo en la medida De lo posible Y Y bueno Básicamente Esa es un poquito la idea Vamos a hacer Si os parece Algún ataque ¿Vale? Para que no sea Ay he pedido defensa Y en verdad Lo que quiero es ataque Pero bueno Ya está la solicitud enviada Podrías Podrías editarla Entonces Estoy todavía con la Tengo que hacer luego Mi ataque Mi ataque en la En la guerra Pero bueno Así es como van ahora mismo Los Mis desafíos Tengo que completar El desafío este Ay tú Y no falta nada Para que acabe Quedan 19 19 19 minutos Vale Pues hay que sacar una estrella aquí No tengo No tengo para No tengo para que me den Este Recursos Pero Pero hay que sacar la estrella Entonces Vamos a Vamos a atacar Eh Pua Os diría que entremos por aquí Directamente Y vamos No vamos a hacer mucho porcentaje Pero Pero vamos a Vamos a atacar el Ya empezamos con las trampas ¿Qué me estás contando? Ya empezamos Me voy a cagar en todo Luego que si la gente No juega a este juego Claro Normal Si no haces más Que tocarle las Las narices Al personal Con tus trampitas Y con tus historias Madre mía Es que No puede haber Persona Con peor suerte que yo Vale Vamos a Tío De verdad Me Me enfado mucho Que necesito ¿Dónde está el otro gigante Que he soltado? También ha muerto Tío Yo 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 no Yo no Yo no sé De verdad De verdad te lo digo No sé Que atracción tengo En esta maldita aldea La aldea nocturna Por las trampas estas de salto Me las como todas Tío Me las como todas O sea Mi mente debe ser Lo más simple del mundo Que Que cualquiera Debe adivinar Por donde voy a atacar O sea Debo atacar por donde atacan Todo el mundo O sea No sé No lo entiendo Tío O la gente Que es la hostia Colocando 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 las trampas Debe tener un mindset brutal Bueno Vale Dos estrellas No sé Si ganamos o perdemos Me da absolutamente igual Lo que quiero es Hola Consigo una estrella Ah En batalla multijugador No es en el enfrentamiento Soy subnormal Vale Definitivamente Pues Pues nada Vámonos a la A la batalla esta Y tengo también que donar A ver un momentito Si hay algo para donar Rápido 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 No hay nada para donar Vale Pues ahora cuando Cuando acabe el vídeo Pido que Pido que alguien Que alguien comparta Vale Vamos a buscar un buen botín Me han donado una valquiria y un dragón Si no Si no recuerdo mal O sea que No encaja muy bien con mi Con mi ejército Pero Pero bueno Necesitamos hacer una estrella Para completar el desafío diario Hacerla antes de 19 minutos Que eso seguro Porque si no Este vídeo va a ser súper largo Y ya está Me tenéis que decir también en comentarios Si vosotros habéis puesto las nubes De color negro O no Solo se puede en esta aldea En la aldea nocturna no se puede Solo se puede en esta Pero bueno Está bien Sobre todo para aquellos Que estéis más altos de copas Que se quedará la lupita Durante bastante tiempo Dando vueltas Pues así por lo menos No se os quema la batería enseguida Bueno se os quema Se os gasta La batería enseguida Y os dura un poquito más ¿No? Modo de ahorro De ahorro de energía Vale a ver Buscando rivales Le está costando Encontrar Estos días Si que ha habido buenos botines Pero hoy parece Que le está costando Y eso Y eso no me mola tanto Así que Le voy a dar Tres intentos más ¿Vale? Si en tres intentos No sale una aldea A la que atacar Lo que hacemos Es le doy un corte al vídeo Yo me quedo aquí buscando Y cuando encuentre una aldea Pues le doy ¿Vale? Espero no tardar 19 minutos Que es lo que quedaba Para que iniciara Vale Pues lo dicho Cortamos Vale Tenemos una aldea Es un ayuntamiento Nivel 12 Pero me estoy hartando De buscar Así que vamos a atacarla ¿Vale? Es un ayuntamiento Nivel 12 Pero a ver Que no nos dé Tampoco mucho miedo Porque Es un ayuntamiento Más nivel 9 Que otra cosa ¿Vale? Tiene un águila de artillería Tiene tres infernos Y demás Pero No es que tenga Tampoco las defensas A un nivel Que digas Dios mío Me vas a destrozar ¿No? Entonces Que nada Que nada Reventamos a este Y punto No se hable más Este A ver Este inferno Que hay aquí Vale Espero Bueno No Es que Es que No quiero esperar nada Voy a meter aquí Voy a meter aquí A A la querida A la querida reina He metido He gastado ahí tres lanzapiedras Que igual son demasiados Pero Me molaría que la reina Viniera hacia este lado Como sé que es Altamente posible Que no lo haga Porque yo soy así De desgraciado Vale Si Si que lo está haciendo Vale Metemos esto 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 Bueno Clásico ejército De spam De boleros Donde no deberíamos tener Ningún problema Aquí viene el este Voy a sacar Al dragón Porque Creo que puede Creo que puede ayudarnos Por aquí He perdido el rey Antes de usar la habilidad ¿No? Vale Confirmamos que Confirmamos que Estoy un poquito Un poquito todavía Espeso En cuanto En cuanto a A nivel de este juego Si es que en algún momento Lo he tenido Pero bueno Vale De momento Tumbamos el Ayuntamiento Queda solo Un inferno más Me queda la habilidad De la reina Todavía Y me quedan Todas las sanadoras Aquí con vida Vale Mis sanadoras Son subnormales Tío ¿Qué hacéis curando Un bolero? De verdad Tío No lo entiendo No me lo explico No me lo explico No No lo puedo entender No lo puedo entender Es que no quiero ni mirarlo Tío Es que no quiero ni mirarlo Es que Es que por qué Por qué vuelvo a jugar A esta mierda de juego Tío O sea ¿Qué le motiva A una sanadora A dejar de curar Mi reina? Cuando además Estaba recibiendo daño Me parece Estarás orgulloso ¿No? Diente subnormal Vale Bueno Nos hemos robado 400.000 Más el Al final Es medio millón De cada O sea que 600.000 Y medio millón O sea que Tampoco es que Sea un drama Pero me molesta Jolín Caramba Que podíamos haber hecho Mucho más porcentaje Y haber robado Muchos más recursos Y así no mola El siguiente ataque Que voy a hacer Va a ser con dragones Por cierto Con esta Peculiar Combinación He donado tropas Del castillo También en la pausa Y nada El motivo es que Tengo aquí Un este Caos de dragones Consigue 15 estrellas En batallas multijugador Usando 6 dragones Entonces bueno Pues tengo que Tengo que hacer esto Si o si Luego tendré que hacerlo También con montapuercos Y bueno Pues así me voy forzando A ir utilizando más tropas Esta la conseguirá Ahora Avanzamos varios niveles Por aquí Y sobre todo El depósito de temporada Más grande Que es este de aquí Y que Pues hombre Vamos a aprovecharlo Bastante bien Cuando llegue Cuando llegue el momento Porque todo esto Creo que los beneficios Se desbloquean Y duran hasta el final Temporada Creo que todo esto Lo puedes cobrar Cuando acabe toda la temporada Entonces te vas a llevar Pues bueno Ahora tengo 11 millones Pero el plan Es que me lleve 25 millones de cada Entonces con eso Y bla 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 Vamos a mejorar aquí Un montón de cosas En la aldea La aldea esta Le falta por mejorar Este controlador aéreo Este tiene que acabarse Pero falta por mejorar Este controlador aéreo Subirlo a nivel 7 Esto cuando acabe Volver a subirlo Y este cañón No queda ninguna defensa más Luego todo lo demás Son las trampas Que las trampas Hay que irlas mejorando Y la muralla Que eso ya es visible Y lo podéis ver todos Pero bueno En fin Lo dicho El vídeo no es tanto Para estos ataques Sino es fundamentalmente Para comentaros Que vuelve el fail Y el botinaco de la semana Espero que bien Espero que mandéis correos De manera ordenadita Para que pueda gestionarlo Y nada más por mi parte chicos Nos vemos en el próximo vídeo Chao 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 Gracias por ver el video.